Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, porque estamos aquí en el Master Meal de Madrid con Carlitos Alcaraz, continuamos aquí en esta gran serie de Top Spin 4, serie de carrera, como digo con Carlitos Alcaraz que está imbatible, pero eso se acaba hoy. O eso llevo diciendo en cada día, pero a ver, se acaba hoy, ¿vale? O sea, tenemos un cuadro muy complicado, tenemos en cuartos de final a Nadal, tenemos luego en semifinales tanto a Andy Roddick o a Davidenko, pero es que luego en la final vamos a tener seguramente o a Murray o a Djokovic, así que vamos a estar bien jodidos si llegamos a la final. Si es que llegamos a la final, si es que llegamos a la semifinal o si es que llegamos a cuartos, ¿vale? Porque hay que ganar a Simon, que todavía no me he enfrentado a él y no sé qué tal andará. O sea, a ver qué pasa, ¿no? Por otra parte, vamos a ver a mi jugador, por supuesto, vamos a verlo un poquito, un poquitito, un poquitito y vamos a ver la evolución del jugador, que de momento me faltan pues mil y pico puntos de experiencia, todavía queda. Y estadísticas de la carrera, que tanto me gusta ver. Actividad de la carrera, pipipi, 48 recto, o sea, récord, victorias, derrota, 48-0. Títulos, 15. 48-0. Es una brutalidad, amigo. O sea, estas estadísticas son una brutalidad. O sea, ¿mayor número de partidos ganados? 34. Recoger la temporada. Claro, en la temporada, claro. Son 34 porque no puedo jugar más en la temporada, ¿sabe? Normal. Cuando estén los Roland Garros y demás, o sea, los Grand Slam, pues ahí habrá más partidos y eso sería una locura, ¿no? Eso, o sea, si yo empezara a ganar todo y no perdiera, es que, a ver, que no, que tengo que perder, o sea, es que tengo que perder. Y voy a perder ahora con Simon porque sí, seguramente. Y si no, perderé con Nadal y si no, pues perderé con el que sea, pero voy a perder, o sea, está claro. Aunque prefiero perder en Roland Garros. Tenemos un torneo que es el de Madrid. Es muy importante porque si ganamos este Master 1000, pasamos directamente a poder disputar los Grand Slam. Con lo cual, podríamos jugar Roland Garros y Wimbledon. Y digo Roland Garros y Wimbledon porque son los que vienen a continuación. Ya que si esto no lo consigo, tendré que ganar otro Master 1000 y el siguiente está después de Wimbledon. Así que me perdería eso Grand Slam y sería una putada. Ahí está Carlitos Alcaraz, vamos a ello. Vamos con todo a tope. Quien saca, saca a Simon. Vale, no sé ni las estadísticas suyas que tiene. Vamos a verlas, ¿no? Vamos a ver opciones de juego. Rendirme, sí, ahora mismo. Atributo del jugador, que no lo veía, estoy ciego. Experto en contrapies, invasión de cortados, cañonero diésel. Y yo pues no está nada mal, ¿no? Nosotros tenemos el contragolpe, que es muy bueno también. En fin. Vale, hay que tener entonces cuidado con los... Con los contrapies, ¿no? Que tenga el cuidado conmigo. Ay, qué mierda, creía que me adelantaba un poco. Muy buena. Muy buena, tanteando un poquito al rival, ¿eh? O sea, se la ha puesto a huevo y, por supuesto, la ha ganado. ¡Vamos! La que ha fallado. ¿Has apuntado demasiado la línea o qué? Se te ha ido, ¿eh? Te has desconcentrado. Crack. ¡Oh, qué golpe más malo! Venga, a correr. Yo también. Buenísima. Buenísima esa. Es brutal, es brutal. Creo que lo digo en todos los capítulos, ¿eh? O sea, la capacidad de crear ángulo... La capacidad de crear ángulo que tengo es increíble también. Buen resto. Intentada profunda. Muy buena. Contragolpe. ¡Vámonos! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! ¿A dónde te mueves, tío? Golpe. Vaya mierda de golpe también, te digo. Me he liado con los botones, la verdad. Las cosas como son. Me he liado con los golpes. Bueno. Oportunidad perdida de breakear. No pasa nada. Estamos planteando al rival. No lo conocemos. Es nuevo. Vemos sus golpes, su estrategia. Y a partir de ello, pues jugamos, ¿no? Potencia. Ha llegado el mamón, ¿eh? Y subimos. Vale, perfecto. ¡Ay, qué golpe más malo ese, tío! He intentado pillar yo el contragolpe. O sea, el contrapié. Que me lío de contra. Pero no ha funcionado. Bueno. Igual ese. Buen saque ese. Bien. No ha fallado. Por un momento, digo. Espérate. Que como no lo he de perfecto. Estoy apuntando tanto, 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 tanto. Que estoy generando tanta fuerza. Y yo la red. Estoy generando tanta fuerza y tal que se puede liar, ¿eh? Buenísima esa. Me gusta mucho la ropa. Aquí de las... Bueno, de las españolas. No tienen por qué ser españolas, la verdad. Pero de las recogepelotas. Y jueces de línea y todo el rollo, ¿no? Me... Me mola bastante. Buena. Subimos. Venga. Para tu casa. Muy buen cortado que me ha hecho ahí, ¿eh? Muy buen ángulo. Pero nosotros lo hemos votado muy bien. Si os fijáis, como que tiene... Tiene detallitos rojos y tal. No sé. Me mola bastante. Mira que hemos pillado, ¿eh? Qué buena, tú. Qué buena. Sí, señor. Vamos. A por el... A por su saque. De lado a lado y tiro porque me ha tocado. Vamos. Potencia. Una mierda. La dejada esa. Es que he dudado mucho en hacerla, tío, al final. Al final lo que tiene, ¿no? Si dudas... En... En los deportes, eso es una... Es una mierda. Lo único que no es una mierda es en el ajedrez, ¿no? Que si dudas, bueno. Sigues pensando. A no ser que sea una partida de relámpagos o algo así. Toma, ángulo. Vamos. Aprende. Bueno, no aprendas. Mejor no aprendas, ¿sabes? Ay, me he equivocado de botón. O sea, le he dado al botón de subir en vez de al botón... Soy dilésico, gente. Buena. Ahora sí que voy a subir. Me he acojonado un poquito, ¿eh? No te lo voy a negar. Me he acojonado un poquito porque digo, el paralelo... Ay, el paralelo, lalalalala. Buena. Va. Vamos. Está muy... Ahí está. Vamos a subir. Joder, qué buena. No subo más, ¿eh? No subo más. Me cago en panini. Muy buena. Contrapié. Vale. La estaba esperando. No llegas. No subo más, pero ahí va a subir. O sea, porque era clara. Si no es clara, no... Voy a intentar no subir, tío. Vaya. Restos. De mierda. Para atrás. Venga. Para tu casa. Ahora sí subí. Vale. Vale. Pues servimos para ganar. No, 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 no. Qué pena, tío. No había sido mala la dejada, tío. Pero me han pillado un pelín. Y ahí no me he invertido por miedo. No, 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 no. No me lo creo. Para atrás, ya. Buenísima. Al revés, tío. Porque es que si no me reventaba de derecha, ¿eh? Me abría demasiado ángulo. Venga. Bien defendido, ¿eh? Bien defendido. Sí, señor. Venga, para tu casa. Vamos. Buenísimo el ángulo. Buenísimo también el paralelo. Buenísimo también el paralelo. Y falla. Ha buscado mucha profundidad ahí, ¿eh? La ha buscado ahí bastante loco, 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 loco. Potencia. Vamos. Buena. Ahí a los pies. Y para tu casa. Vamos. Pues nada, Simón. Arreando. A Francia. Franceses aquí, ¿no? Franceses aquí, ¿no? Aquí en Españita no, ¿eh? Fuera, todo fuera. Vale, Pablo, relaja. A ver, ¿qué me toca? Pues Nadal, ¿no? Porque le ha tocado un pringado, así que... Nadal, contragolpe, experto en llegada. Reves 74, saque 61. Es todo mejor que yo, tío. Prácticamente es todo mejor, ¿no? Ladies and gentlemen, it's time for the quarterfinals of the Madrid Tournament, here at the Madrid Sports Arena. Ladies and gentlemen, the players. A ti no te aplaudo. Pero a ti sí. A Carlitos sí que le aplaudo. Enorme, Carlitos. Llegaremos al top 50 de victorias seguidas. Ni de coña, ¿no? Buena, pero a su derecha no, Pablo. Ya te has equivocado. Vale, revés. La ponemos lenta. Qué buena. Vale. Está muy abierto. Podemos aprovechar ahora. Ahí está, ¿no? Pero no. Me he equivocado, tío. A ver ese paráneo. ¡Qué lástima! Estoy jodido. Pero llegamos. Ah, fuera. Le habré dado un pintar o algo. Bueno, no está mal, no está mal. Buena. Vale. Qué buen golpe, tío. Venga, a correr. De momento, a correr. Ya... Ya te empezaré a meter ganadores, amigo. De momento... Paciencia. Mira, aquí va uno. Vámonos. Y yo, de verdad, es increíble el ángulo que llego a conseguir. Es, maldita mente, de locos. Joder, bro. Buscaba el contrapié. Me la juego. Me la he jugado y no debería... A ver, me la... Ay, no quería apuntar ahí. Pero me ha salido bien la jugada al final. No, no. Al final. Al final, al final. No me ha salido bien. Quería un paralelo, tío. Pero como he intentado recuperar la posición... Pues, eh... Le he dado antes de terminar de... De indicar a dónde quería... Poner la bola. Uy, qué lástima. Vale, esa es muy buena. Qué complicado, tío. Es complicado. Buenísimo el golpe. Buenísimo el golpe. Bien. Eso hay que hacerle a nadar. Hay que hacerle eso, tío. Es que de verdad, tío. Vaya restos de mierda, amigo. Es que no puede ser. No puede ser. Tienen más nivel que esto, colega. Y ahora... Bueno. Bien. Qué bien definimos, eh. Qué bien aprovechamos cuando hay que aprovecharlo, tío. Otra vez. Creía que subía por un momento, eh. ¿Qué hace? Toma esa. Va a llegar. Ventajita, gente. Nuestra primera ventaja. Vámonos. Bueno. No sé si nuestra primera ventaja, pero... Si nuestra primera bola de partido. Que se acaba ya. Muy buena línea, Nadal. Es que en momentos críticos, Nadal... Nadal no suele fallar. Buena. Paralelo. Ay, qué pena, tío. Venga. Buena. Buenísima. Contrapie buscaba. Ahora sí. Este era el golpe de antes. Uy, 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 uy. Me la juego aquí. Vale. Angulito. ¿Va a llegar? No llega. No llega. Cómo me he alegrado de que no llegara. Punto de break. De nuevo. Ahí está. Vale. Cuidado aquí que puedo angular mucho. No angula. Ay, ese golpe. ¿Por qué hago golpes muy malos, tronco? Venga, inviértete que te voy a reventar. Toma esa. Vamos. Para arriba. Flojita. Pues tenga que... Venga, lejos otra vez. Angulito. ¡Uh! Vaya quiebre que te he hecho, Nadal. Subimos. Boleamos. Y pa' tu casa. Nah. De locos. No, no, no. Es que... De verdad. Cómo lo estoy gozando, tío. Espero que esté molando también la serie esta. Que os esté gustando cada partido. Yo lo estoy disfrutando muchísimo, gente. Y no corto los vídeos porque creo que son espectaculares. Aún así. Creo que en el futuro voy a hacer un pequeño resumen. O un pequeño recorte con música épica y tal. Que creo que puede molar bastante. No sé por qué le he sacado a su derecha. He visto la T ahí. Y he dicho, venga, ¿por qué no? Pues... ¡Uah! ¿Cómo he podido recuperar esa? ¡Vamos! Esa ha sido muy buena. Y esta también. Pero el mamón llega fácil. Se viene. Se vino. Se fue. Vámonos. Buen saque. Joder, colega. Nada. Los ángulos que... Es que de verdad es una locura. No me canso de decirlo. Soy todo pesado, ¿eh, gente? Ay, qué flojito. Vale. Bien, 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 bien. Cuarenta. Un alcaraz. Buen golpe. ¡Qué buen golpe! ¡Vámonos! ¿Puedo estar jugando mejor? O sea, es que... No sé. Yo he llegado a mi... Este es mi límite. O sea, estoy jugando mejor que nunca. De verdad, ¿eh? O sea, no estoy... Estoy jugando mejor que nunca. No he llegado a jugar mejor, creo que en mi vida, este juego. Y no me refiero de hoy. Me refiero de todos estos días. Desde que empecé. O sea, o eso... O es que el juego no está en... No sé. A ver, está en experto. Me cago en panini. Pero lo que... Ay, qué buena. Lo que... Lo que flipo, ¿sabes? No sé. A lo mejor es que en Master 1000... La IA es un poquito más débil... Y por eso... Y por eso a lo mejor gano, ¿no? No sé. A lo mejor es eso. Bueno. Pero de todas formas, los... Corre. ¿Te imaginas? De todas formas, todos los ángulos que estoy generando y demás... Creo que no lo he hecho en la vida. En la vida, Julio. Como he podido. Corre, corre. Bueno, no lo has tirado fuera de milagro, amigo. Línea, ¿no? Borrando ahí rayas. Buena. Ay, qué mamón. Me he quedado muy estático, tío. Bueno, me ha ganado un 40-0, pero... O sea, un jugón blanco, pero... No pasa nada. Tenemos el saque. Debemos ganar el saque. Qué mamón. No me la esperaba. Le estoy intentando... Porque se la he puesto a la derecha. He sido totalmente consciente. Pero... Buena. Joder, para atrás. Para atrás. Tengo miedo. Bueno, casi eso. Esa es. Esa es. Como he intentado regular, ¿eh? No. Toma. Toma, hostia. Ay, esa es muy mala, ¿eh? Esa era muy mala. Ay. Ay, 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 ay. Venga, va, ¿eh? Público está con Nadal. Pero aquí estoy yo. Ah, he intentado jugar. Qué juego fatal ahí. Tío, de verdad, las hostias... Es que cómo me gustaría saber la velocidad que va la bola. Ojo, ¿eh? Ya está. Todavía no, todavía no. Muy buena. Muy buena. Creía que iba a subir Nadal, tío. Por eso he intentado buscar esa. Buena. Intento buscar el contrapié. No lo consigo. A ver ahora. Tampoco. Profunda. Bueno. No ha sido muy profunda, que digamos, ¿sí? Ahora sí. Es que, de verdad, juega muy profundo, tío. Qué buena esa. ¿Cómo se nos hemos dedicado ahí a Ferreros, tío? ¿Cómo se nos hemos dedicado a Ferreros, tío? ¿Cómo se nos hemos dedicado a Ferreros, tío? O contra... ... ...Murray. Pues contra... Ah, no, 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 no. Es verdad. La final no. La semifinal, crack. Contra Davidenko. O contra Roddick. En este caso, Davidenko. Lo cual, en parte me alegro porque juego con él, ¿vale? Que es nuevo. Pero creo que tengo más controlada a Roddy. Este tío es chungo, ¿vale? O sea, este tío es... ...es chungo. Así que... Ahí está. Cómo me mola que Carlitos esté ahí moviéndose, ¿eh? Ganando en cuarto de final contra Nadal, tío. Perdón. Vamos a ello, ¿eh? Sacamos nosotros. Vamos, Carlate. Buena. Muy buena. Muy profunda. Qué buena. Pesamos muy bien, ¿eh? Qué brutalidad. Qué brutalidad. Qué brutalidad. Muy buena. Qué buena. Vamos. Qué buena esa, ¿eh? Qué buena. Es de verdad... ...vaya contragolpe que acabo de hacer ahí, angulado. O sea... ...brutal. Vamos. ¿Qué hace? Muévete, muñeco. Le he dado, ¿eh? Le he dado, pero bueno. El karma... ...me lo recompensará. Qué línea, ¿no? Muy buena. Vamos. Buena. No, no... ¿Cómo hago eso, tío? No sé cómo hago eso. ¿Cómo hago eso? Qué mierda. Profunda. Muy buena. Y... No, tío. Que lo pierdo. ¿Qué le dices? Flipado. Que eres un flipado. Flipado. Me he puesto muy nervioso, tío. Cuando he hecho eso, no sabía así... ...terminar de irme para adelante, para atrás. Bueno, bueno, bueno. Eso no hay quien se lo crea. No hay quien se lo crea eso. El gran Willy que acabo de hacer... ...de locos. 30 iguales, va. Bien. Le hemos pillado ahí bien. Y... Vale. Relax. Vale. Tranquilidad. Ay, qué golpe más malo. Quería un golpe... Ay, top potente, amigo. Vale, vale, vale. La hemos metido. Buena. Está jugando bien, ¿eh? Ha mejorado. Qué buena esa. Haz de las tuyas. Y... Esa es. Potencia. Bueno, potencia, la verdad. Lo siento, no me he podido contener. Angulito. Vámonos. Levantamos la mano para menos. Qué gran punto. Lo celebramos. Vamos. Entra. Ha entrado, ¿eh? Ha entrado increíble. Toma esa. Ha entrado increíble. Con lo mal que le he dado. Buscamos el contrapié. Nos lo encontramos. A punto me lo va a hacer a mí. Me la tiraba de nuevo, tío. Qué putada. Bien. Esa estrategia siempre me sale bastante bien. Debería invertirme, tío. Pero es que estoy jugando tan concentrado, ¿sabes? En... Me ha ido en pulgar. Me ha ido tarde, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Bueno, bueno, bueno. Qué cagada, ¿eh? Qué cagadote. Qué cagadote. Que estoy sacando... A ver, a ver, a ver. Punto de break. Tres. Esto no puede ser. Ace. Tres. Ya. El primero. Buena. Potencia. 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 Vale. Precisión. Precisión. Ay, qué golpe más malo. Ay, qué golpe más malo. Estoy muy nervioso. No, ¿qué? Otra vez. Nada, tío. De verdad, qué cagada. No pasa nada. Rompemos, rompemos. Confiamos. Qué cagadote, tío. Qué cagadote. Están intentando recuperar eso como sea. No pasa nada. Dejadita. Se te ha ido un poquito, amigo. Un poquito. Nadal también fue de joven contra Davidenco, ¿eh? Y no sé. No recuerdo el resultado. Pero Davidenco lo flipo, ¿eh? Qué buena. Brutal. Cómo me gustaría que lo celebrara un poquito más los puntos, ¿eh? Ya sabes. Como a estilo Nadal. Pero no se puede. Está muy adelantado. No sube, ¿vale? La volea. Angulito. No ha sido suficiente. Más angulito. Ese sí que ha sido suficiente. Es que estoy... Es que estoy... Me veo OP, ¿sabes? Me veo... Muy encantada. Muy encantada. Potencia. 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 Más potencia. Más potencia. Más Más Suficiente de potencia De todos los golpes potentes, ¿sabes? La animación de cómo agarra la raqueta es flipante Está increíble, súper bien Es que de verdad Qué juegazo Qué juegazo Ahora sí que se viene al final A ver contra quién, por favor Por favor, gana, tío Por favor, gana, que se vendría a lograr en la mañana Vale, jugar siguiente ronda ahora Djokovic o Murray Ojalá ninguno de los dos Federer, ¿en serio? Vale, lo tenemos, entre comillas, muy fácil para ganar ¿Vale? O sea, hemos tenido toda la lucky Ni Djokovic ni tal A lo mejor esto, pues, se ha puesto Federer por puntos, ¿no? Me refiero Que el juego ha dicho ¿Quién está top 1 o top 2? ¿Quién está más delante aquí en el cuadro? Está Federer, ¿no? Pues entonces que gane Federer ¿Sabes? Se viene, gente Se viene Vamos a disfrutar, amigos Hay que ganarle, ¿eh? O sea, hay que ganarle No contemplo la derrota aquí Así que, por favor Hemos ganado a Simon Hemos ganado a Nadal Hemos ganado a... A Drake A Blake A Drake Y no a Sandrake, sí También le ganaría Y fácil Madre mía Qué buena animación de saltito, ¿eh? Nada, es que las animaciones son brutales Gente Se viene el partido Más importante de nuestra carrera El partido Que hará Que sigamos Manteniendo Toda la racha de victorias Y el partido Que además Hará Si ganamos Por supuesto Toma esa Potencia Buena dejada Menos mal, ¿eh? Que no... ¡Uf! Buenísima El partido Que hará Que podamos jugar Los Grand Slam Gente Es un partido Súper Súper Importante No, no Para atrás Pensaba que Iba a ser mejor El Angulito Ahora sí Y ahora sí Vámonos Los golpes en carrera Se nota Fenomenal Llegamos Sobrados Por lo general También O Llegamos Como tenemos Que llegar Vale Cuidado Esta Se invierte Invierte Esta, amigo No te tengo miedo No tengo miedo A tu derecha Federer Que no tengo miedo A tu derecha No te enteras Sobre todo si me haces un paralelo Que tengo yo mi contraderecha Chaval Que tengo la derecha También de Federer Colegas Que mi derecha Es como la tuya Crack Menos por menos Más Que dices Podría haber subido Pero he dudado Y Vale Ahora sí Bueno Ahora ya no Buena Muy buena Esa Sube Vale Joder Como estamos En de precisos Tío Estamos Aquí por cierto Estamos restando Como mejor ¿No? No, no, no ¿A dónde vas corriendo? Me estaba fijando Al Quería O sea Quería adelantarme Pero no tanto Colega Buena ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Tiraba la Por cierto Tiraba la raqueta ¿O qué? Que no subas O sí Lo ha celebrado bien Lo ha celebrado muy bien Vamos a ver la repe Mientras Me hidrato un poco Porque madre mía Gran volea Gran volea, tío Gran volea Y lo celebra Obviamente celebra La igualdad No es para menos La celebración Pero nosotros Estamos preparadísimos Que le he puesto El mismo gesto De resto De espera De resto Que Carlos Alcaraz Y Qué lástima Cuidado aquí, eh Nada A tomar por culo Mira qué estilo, eh Tiene Me cago en panini Qué estilo Bueno, pues no hemos podido romper Yo pensaba que le iba a romper Pero Al final no Así que cuidado Que no se nos vaya el partido Que en cualquier momento En esta dificultad Se nos puede ir Puedo yo empezar Puedo empezar a manquear Un poco más Lo que sea ¿Sabes? Estoy jugando Demasiado Perfecto Tío Demasiado Ahí está Empezamos ya otra vez Con los golpes buenos Y potencia Vale Venga Para tu casa A 189 Que hemos sacado Sí, señor ¡No! Te comes la bola, amigo Más rápido Que el problema Es que como dudo A la T Bueno Corre, 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 corre Buenísima esa Venga Ahí ya Oh, sí, sí que va a llegar Claro Es que no me coloco bien, tío Me ha dejado así una Una patata Venga Vamos a ello, eh 2-1 Tengo ganas de que me vuelva a subir, tío De verdad Cada vez que lo hago Me asombro Cada vez que lo hago Me asombro Qué buena Como vaya contra Vaya contra Golpe Que acabo de realizar Paralelo Increíble Buena ¿Dónde estás, tú? Nah, nah, nah Lo que Lo fluido Que me salen los golpes, ¿no? O sea, es de locos Lo fluido Que me salen los golpes, tío Como como me la tiré a mí Te la devuelvo O sea, ya te digo Aprovecha Venga Increíble 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 Mira, mira qué estilo, eh O sea, qué bonito Qué elegante Yo no sé si será el mejor del mundo Federer o no Pero el que más estilo y más Flow Tiene eso sin duda, eh Es que eso sin duda Podrás decir El mejor en Dejada El mejor en no sé qué El mejor en el revés No sé qué, no sé cuánto Aunque a mí el de Baberinka me gusta mucho O el de Dominic Tien También me gusta bastante Podrás decir lo que tú quieras Pero En cuanto a estilo Clase Arte Es que es arte, tío Es la palabra Es artista, tío Es Está a otro nivel Ya puede ser más bueno Más malo En lo que sea Pero elegancia, tío Es arte Elegancia No sé, tío Flow ¿Qué está pasando aquí? Yo esto Esto lo estoy flipando Próximo capítulo Por cierto 39 minutos Igual que en el capítulo anterior O sea Estoy terminando Todos los capítulos O sea Todos los torneos de Master 1000 En 39 minutos Increíble Carlos Alcaraz Estamos octavos Vamos a ver Dónde nos ponemos Obviamente nos pondremos Espero que sexto No Andy Murray no ha llegado Así que Entiendo que Que no No sumará puntitos El cuadro que ha pasado Que quiero yo conocer Aquí Quienes son los que han ganado Murray Sí Que me entra ahí Se enfrentó a Federer Y le ganó Federer Y Djokovic Se enfrentó a A Babrinka Y perdió Babrinka le ganó Perdió contra Blake Y Blake perdió contra Federer Increíble Increíble Babrinka todavía no ha jugado Contra él No Sí 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 También he jugado contra él Juego ya con bastantes Quedan muy poquitos Con los que tengo que jugar Vamos a volver al menú de carrera Sumamos puntitos Sumamos victorias Sumamos de todo Mayo 2021 De verdad Yo Cada vez que me pongo otra vez a jugar Pienso Nah Nah Ya se me habrá ido El 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 aim ¿No? La puntería Por así decirlo Habrá sido un día que habré jugado bien Habrá sido dos días que habré jugado bien Habrá sido tres días que he jugado bien Has completado todos tus objetivos Has conseguido un nuevo estatus Estrella Puede jugar los torneos de Grand Slam Siguiente estatus Super Estrella Consigue más de 300.000 fans Llega al top 10 Hecho Gana dos torneos de Grand Slam Eso sí que va a ser Eso sí que va a ser complicado O imposible Sobre todo cuando tenemos aquí Roland Garros Tenemos que cambiarnos de equipación Mensaje Leslie Python Evento especial urgente No me cuentes rollo Amiga ¿Qué me dices? Evento especial urgente ¿Cuál? Tenemos aquí uno nuevo ¿No? Es este Desafío de 3 3 style Me gusta 3 style Vamos a hacer este Y así bloqueamos cosas Aquí que tenemos Por cierto Recompensa 5.500 fans No vean No vean Se me están 500 puntos de experiencia Nada mal Y 6.000 fans ¿Esto qué? Partidos y visión Online Se trata de un partido Organizado por las empresas De videojuegos 2K Para promocionar Su próximo juego de tenis Que será De transmitir en vivo En su web Me cago en panini Esto lo vamos a hacer Hoy no Mañana Vamos a hacer primero Vamos a hacer primero el desafío este De style En Madrid O sea No nos tenemos que mover mucho De puta madre La verdad Y vamos a ello Vamos a ello Contra González Deberíamos ganar El nivel 15 No el nivel 19 Como el otro Que no vean Nos costó Perder un partido Febrero Titatu Vale Ok Boleas espectaculares Y experto en boleas bajas O sea Este tío va a ser divertido Jugar Porque va a ser Subir a la red A tope O sea Tiene todo el sentido Del mundo No me he fijado Tampoco en el sake Y la volea que tiene De calidad Pero vamos Que tiene que ser Sake red ¿No? Entiendo Así que vamos a divertirnos Y creo que es un set Y tres juegos Así que bueno Llegaremos otra vez A la casi hora Pero bueno Muchas veces lo pienso Y me da cosa De hacer videos tan largos Pero también es verdad Que yo al menos Me los tragaría ¿Por qué? Porque lo disfruto un montón Tío Lo disfruto un montón De hecho No sería la primera vez En los que yo veo Un partido mío De hace tiempo O de lo que sea En este juego En este juego En otros Me cuesta más Volverlo a ver Es una barba Qué chula Vale Previsión soleado Tiempo actual SS Y Aquí estamos A por el que vamos Buen sake ¿No? Bien Qué pena Qué poquito Qué poquito Qué poquito Ha faltado Estoy reventado Gente Estoy como cansado Mentalmente Hemos sacado 199 Pero esto ¿Qué es? Potencia Vamos No llegan ¿No? A tu casa El ángulo No ha sido perfecto La verdad Las cosas como son Ya hemos reventado Pero bien la bola ¿Eh? Cómo la hemos reventado Cómo me gusta reventarla Amigo La bola Y ella también También Vamos Nah Estamos jodidos Es un golpe tan potente ¿Qué le dices? Potencia Muy buena Muy buena Muy buena Qué pena el globo No nos ha salido de milagro No me la he querido jugar demasiado Con el globo Y él no te has echado bien para atrás Al final Por un momento Pensaba que le pasaba Porque Como que se echaba para adelante Y tal Y luego Y luego nada Y luego nada Qué buena Esa mejor todavía Y esa mejor ¿Llegas o no llegas? Llegas pero fallas Amigo Muy buena dejada Sí señor Complicada dejada O de pronto También te digo Me la he jugado ahí Sube Ahí A la red A ver qué le hacemos De momento Para que aprendas ¡Uh! No Esa es muy mala Ahí qué golpe Tengo que hacer Un globo Un globo quizás Un globo Venga Me lo apunto Si no me responde el muñeco Complicado Sí, sí Ha sacado increíble No me ha respondido el muñeco No sé por qué A ver si lo hacemos ahora mejor Ahora sí Vale Conseguido Y a la próxima vez Que me haga ese saque red Será cruzado el golpe Muy buena Sube otra vez Al revés Muy buena Me gusta Me gusta su estilo Sí señor Estela Nunca mejor dicho ¿No? Porque La marca se llama así Soy don humor Venga Venga Buen saque Me he intentado invertir otra vez Pero ya el juego no me dejaba Corre Claro Es que es lógico Me la estoy jugando un poquito ahí Pero por divertirme Por destensarme ¿Sabes? Pero es que aún así tampoco A ver No quiero No quiero que me Gane ¿Sabes? Me he dado a subir sin querer Tío Pero soy inútil Bien Venga eh Va 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 Lo ganamos Luego le vamos a hacer un saque red Para que lo flipe Chaval Para que aprenda Para que aprenda A subir Bueno Hablando de subir Buen globo eh Muy buen globo No llegas Muy buen globo tío Pues se me olvida subir ¿Qué se va a hacer? Quería subir pero ¿A dónde vas amigo? O sea Bueno 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 Que me Me ha dado un efecto visual Ahí raro Que creía que llegaba Y todo ¿Sabes? Me ha acojonado en un momento Bueno No hemos subido Porque se me ha olvidado Bueno Esa es malísima Esa también Esa también Pero ahí Ix Complicada era Venga Ojo Claro Esa la revienta Pero bien Vale Vamos a Jugar con Esa Que tiene que votar antes Buena Que mamón No consigo ganarle ¿Eh? Vale Bien 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 A ver ¿Qué jugamos? Jugamos un cortado Vamos a probar ahora el cortado Bueno No ha hecho falta Aquí sí Aquí voy a continuar con el Es que eres un Pringado Amigo Buen globo ¿Eh? ¿Qué dices? Menos mal Mira como lo celebramos ¿Eh? Me ha acojonadísimo Perdido Vamos a ver Bueno El globo este Ha sido espectacular Made In Carlos Alcaraz Las cosas como son Hombre Madín Carlos Alcaraz Habría sido más profundo ¿No? El globo todavía Si cabe Pero Eh Bueno Y aquí he dicho Venga el vacileo Vamos a hacer la dejadita Y aquí Me ha acojonado ¿Sabes? Digo ¿Qué? Que me ha hecho ahí un globo Que buena No sé qué Pero menos mal Buah Buenísimo el paralelo Que brutalidad Vamos a ver la RP Vamos a ver la RP Que tengo ganas Mira como sube el flipado Venga Va a subir No Le está funcionando Las cosas como son Está boleando increíble Ahí no me ha pillado el contrapié Y la derecha esa Que he hecho paralela Ha sido brutal ¿Eh? Vale A ver aquí Joder Con esa bola Ojo Vale Bien 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 Ha sido horrible Las dos bolas que he pegado Los dos golpes que he pegado Han sido horribles Vale Cortado No se me mueve el muñeco Tío No se me mueve el muñeco Tío No se me mueve el muñeco Mientras sea eso Me refiero al muñeco del juego Pero no se me moría Joder Que coraje Le iba a hacer un cortado Paralelo Así Que mamón Así de paralelo Así de paralelo Sí Bueno Lo tenemos aquí Para intentarlo Por favor Muñeco Múvete Oh 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 que putada ¿No? Vale Dos dos Tenemos O sea Es que de verdad Tío No quería perder O sea Me lo estoy pasando muy bien Con el desgraciado este Que no le doy Que no le doy a la bola Tú No le doy al botón Me estoy poniendo tenso Y eso no es bueno Vale Buena Buenísima Que buena ahí Va eh Venga Fuera Eso Vamos Vaya hostia ¿No? Amigo Amigo Profundo Vamos Profundo Vamos Vale Buena dejada Para tu casa ¿Qué ha pasado ahí? La has dejado ¿Por qué no la has boleado? Ah que tenías algo en el zapato ¿No? No sé que ha pasado ahí Pero obviamente era para bolearla Tío Era Vamos Era ganada Tío Estaba ganada Esa No sé Ha sido raro Pero bueno Un ace Y para tu casa Como mola decirlo Y hacerlo No lo digo Lo hago Como mola Vale A ver El señor Está muy lenta Pero Ha sido muy precisa ¿Sabes? Vale Aquí cuidado Hay que buscarle El rep Mira no sube El pringado este Buena Joder Ahora vas a subir Amigo Has tenido antes 200 oportunidades Y no No has querido Muy buena Muy buena El remate ahí Con el saltito Y todo ¿Sabes? Muy Con mucho estilo No era malo El globito Tampoco Pero bueno Vamos a ello Bien 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 Joder Que esa Esa Porque me van así Las bolas Tío Cruzado Por Dios Cruzado Por qué Venga Esa sí Esa sí Bastante limpia Que no me lo esperaba La verdad No me lo esperaba Y si le hacemos un globo No No le podemos hacer un globo Joder Qué mierda Es que lo ves Si hubiese subido Me habría reventado Amigo Ahora mismo estará Haciéndose un lío Diciendo ¿Por qué no he subido A reventar esa bola? Podría haber subido No luchando aquí Va a fallar por eso No, no, no Como después he fallado yo ¿No? De verdad Hay algunas veces Que el impulado Yo que sé Qué cojones Venga va No sube ahora ¿Eh? Otra vez la misma Venga Para tu casa Perfecto Por cierto Poco se habla De las dejadas Tan buenas Que estoy haciendo ¿No? Venga Una Una volea Que no aprovecha Una Un punto que ganamos Bueno Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Vale pues Ojo He desbloqueado El pack de ropa Pack 4 De estilo Cosa que no tenía desbloqueado Así que No viene de punto madre La verdad Devuelve 25 ¿Esto qué es? Fuera Pack 4 de estilo Y además nos viene genial Porque nos vamos a cambiar De ropa Ahora mismo Para prepararnos Para el próximo día Del Roland Garros Que se viene partido Tocho Y Obviamente Muy 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 complicado Aquí sí que ya No gano Eh Ni contra Gaffe Ni contra nada O sea Yo aquí Es que no voy a ganar Pero bueno Eh Ranking por cierto Como estamos de ranking Estamos sextos En 2021 Tío De locos De locos De todas formas Todavía nos faltan Muchos puntos Que ganar A ver Que si ganamos El Roland Garros Y ganamos 2000 puntos Nadal pierde esos 2000 puntos Y a lo mejor gana 1000 ¿No? O sea Se queda con 10.000 Y yo con Con 8.000 Entonces Ese es el tema Pero Uff Está complicado ¿Sabes? O sea Si ganáramos Roland Garros Yo creo que nos pondríamos Terceros Posiblemente O cuartos Mínimo cuartos Pero como veis Ya la diferencia Es Es tocha Ya por cada uno Es más de 1000 Con lo cual Bueno Se complica un poco En cuanto a la ropa Vamos a ¿Qué haces? Me acojo No Vale Vamos a darle ya Roland Garros Por cierto Venga Y así ya no Así ya lo dejamos preparado Para el próximo capítulo En cuanto a ropa Vamos a ver Cual Realizamos ¿No? Tío Roland Garros Increíble Tío Es que Penaloza Vale Mira Está bien Un rival así Flojito Vamos a ver La información del torneo Primero A ver cuántos puntos son Exacto Son 2000 El finalista se lleva 1500 Semifinal 1200 Tenemos primera ronda Segunda Cuartos Vale Son 3 set A 3 juegos A 3 juegos por set Hay un super Tybrek Y Obviamente El último campeón Fue Nadal No esperaba Para nada Jugar Roland Garros O sea Es que No esperaba Nada Lo que he estado Haciendo Todo 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 el rato Pero bueno Vamos a ver el cuadro Ahora mismo Tenemos Vale En la parte de la izquierda Está Nadal No lo podríamos encontrar En la final Y Murray ¿Dónde está? No está Murray No lo veo Está Jokovic por aquí O sea Que nos lo vamos a encontrar En cuartos de final Murray está por aquí Con lo que Nos lo encontraremos En semifinal Si acaso Si es que gana Estaría bien Que jugáramos Contra Contra Bernard Tomic La verdad Estaría bien ¿No? Para jugar ahí En las semifinales Pero antes Hay que ganar A Jokovic Que estamos ya En un gran slam Y ahí Lo digo en serio La dificultad aumenta O sea La dificultad aumenta Sobre todo En la final O sea Vamos a encontrar A un Nadal Si llega a la final Y yo llego a la final Que va a ser increíble Tengo unas ganas De jugar ese partido Flipante Pero bueno Un momento Me voy a almorzar Que no voy a almorzar Y luego a lo mejor Continúo O ya veré Vale Información del próximo rival Lo dejamos también visto Un poco Tenemos estas habilidades Contragolpe Más largo Mejor Atributos Potencia Resistencia Drive Buen drive Un poco Mal revés Así que vamos a Seguir con nuestra Estrategia De hincharle A por el revés En cuanto a mi jugador ¿Qué tenemos aquí? Pues Tenemos Evolución Evolución Tenemos aquí Lo que vendría siendo 2500 puntos Estamos a nada De los 3000 Así que Entiendo Que antes De enfrentarme A lo mejor En semifinales Ya podré Subir el último Punto Que yo creo Que va a ser El último punto Al final Va a ser Defensivo También Gente Porque Joder Ya tengo Bastante potencia Prefiero Más drive Más revés Y en cambio El saque Me da igual ¿Sabes? Los dos puntos Eso Se los doy Los dos puntos Del saque Aquí Se los doy El drive Y revés Y luego El puntito De potencia Se los doy A reflejos Y estupendo ¿No? Y todo por mi Bastante bien Porque creo Que lo de los reflejos Al final Es importante ¿No? Que por otra parte Otra curiosidad Que tengo Es lo de los reflejos O sea En saque y volea Es lo que más reflejos Te da Tiene sentido En parte ¿No? Pero bueno Estadísticas de la carrera Ya por Fliparlo un poco ¿No? Y seguir flipándolo Ranking actual 6 Me gusta Ranking de la temporada Ranking actual Somos top Número 1 Vamos a verlo ahora No me lo esperaba Campeón 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 Actividad de la carrera Temporada Victorias derrotas 52 Personalmente Me gustaría llegar A 1000 Pero También me gustaría Llegar a 54 ¿Sabes? Por el número 27 más 27 54 Es flipante De momento En esta temporada Llevo 18 Victorias Cero derrotas Que sumando Con la anterior Pues llevo 52 En total Esto es Una maldita locura Me gustaría Llegar a 100 A ver si hay un número De 3 dígitos Y es posible Porque a lo mejor No lo tienen Ni contemplado ¿Sabes? Y bueno Prácticamente eso Habilidades Son las que tenemos Atributos Son los que tenemos También Información general Ahí está Tenemos la evolución Del ranking Índice de fondo Bolea Para ganadores 15% De bolea Ganadoras No sé si lo hemos subido Quizás un poco No lo sé Luego el índice De revés Drive Pues el drive El 62% De ganadores Y luego Golpea Diferentes Pues el Toe Spin Es un 15 Cortado 7 Y sobre todo El plano Que es el que más Utilizo Un 73% Dejadas Un 4 Y globos Un 1% Y ya estaría Análisis de puntos Aquí lo vemos Con un ganador Ganó el 82% Con errores No forzados Del rival Un 9 Con errores Forzados Del rival Un 6 Con ace O saque ganador Solo un 3% Con dobles faltas Del rival Nada Prácticamente Ni me dan El 1% ¿No? Tipo de puntos Perdidos En carrera Pues errores No forzados 12 Errores forzados 8 Y en ganador De rival 75 Eso está bien ¿No? En doble falta Pues un 1 O sea que Ojo Y en ace De rival O saque ganador Un 4% Yo creo que esto Ha sido porque He jugado contra Rodic Y lo ha subido A tope ¿No? De hecho creo que Eso estaba antes En un 5% En la carrera Análisis de saque El 97% Juegos de saque Juegos ganados De saque Un 97 Creo que ese 3% Me lo ha tenido que quitar Alguien Obviamente Pero no recuerdo Quien Juegos al resto Ganados 74% Y puntos de break Guardados Guardados Convertidos ¿Cómo? No entiendo Puntos de break Guardados El 83% Y convertidos El 63% El convertidos Entiendo Vale Y el guardado Es que Estoy sacando yo Me van a hacer un break Pero yo lo salvo ¿No? O sea Sería puntos de break Salvados Guardados ¿Sabes? O sea En fin Records Ya lo vemos ¿No? Lo de la racha Y tal Último 10 partido Por sentada De victoria Relación Punto Ganados Puntos Perdidos Pues He ganado 105 A 50 No entiendo eso muy bien Entiendo que A lo mejor son los Puntos que he perdido Por no participar En otros torneos Que son de menor categoría ¿No? Y que tendría que Mantener y tal Evolución del jugador Lista de entrenadores Bueno Ya no necesitamos más nada En verdad Los vestuarios Tío Pero lo vamos a dejar Para el próximo capítulo Jugar siguiente ronda No ¿Qué iba a hacer yo aquí? Que se me ha olvidado Iba a hacer algo Iba a hacer algo Despedirme ¿No? No Pero iba a hacer algo Opciones Por supuesto Esto está en experto Ah El ranking Eso era Vamos a ver el ranking Como veis Estamos sextos A ver como Estamos después De finalizar el partido Pero es que En ranking de temporada Me cago en panini Que estamos Con 3530 puntos Tío Y no es para menos Porque hemos ganado Todos los master 1000 Pero bueno Que Nadal ha ganado A ver Que Nadal ha ganado Australia O que Que has ganado Tú Nadal Que Nadal ha ganado Australia Luego en febrero Claro No ha participado Luego marzo Ha quedado finalista Y abril Semifinalista Y mayo Cuarto de final Porque se encuentra A mí Y claro Se encuentra conmigo Y pilla Claro Claro Pues Los dos puntitos De la Australia Open No han sido Suficientes Nadal Para Para mantener El liderazgo Crack En fin Muchas gracias Por ver Los vídeos Por el apoyo Al canal Y demás Todos los que lo apoyan Muchísimas gracias Un saludo Para ese buena gente En el de Android Este Pena lo saberemos Si no me toca Los cojones En fin Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós